Dura noticia, Renato Tapia fue desconvocado por la selección peruana de cara a duelos eliminatorios. Jorge Fossati admitió que no teme ser despedido tras posibles malos resultados. Así iniciamos con un nuevo video de Gol Viral, arrancamos ahora mismo con todas las pilas recargadas de última información. Es oficial, Renato Tapia quedó descartado ante Uruguay y Brasil por eliminatorias 2026. A través de un comunicado, la selección peruana confirmó la desconvocatoria de Renato Tapia por lesión. El volante no podrá estar ante Uruguay y Brasil por eliminatorias 2026. Una nueva baja sacude a la selección peruana. Tras conocerse que Gianluca Lapadula no podrá estar para esta fecha doble, se confirmó que Renato Tapia tampoco podrá estar para los duelos contra Uruguay y Brasil, el viernes 11 en Lima y martes 15 de octubre en Brasilia, respectivamente. Mediante un comunicado oficial, la bicolor anunció este viernes que el volante de Leganés no podrá sumarse a sus compañeros en la Videna por una lesión, por lo que el técnico Jorge Fossati tendrá que replantear su estrategia con miras a estos encuentros. Luego de recibir el resultado de los estudios médicos realizados el día de hoy al futbolista Renato Tapia, la Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el deportista ha quedado desconvocado de la bicolor en el marco de la presente fecha FIFA de cara a los partidos de clasificatorias ante Uruguay y Brasil, respectivamente. Se puede leer en el comunicado. Recordemos que Renato Tapia que fichó por Leganés esta temporada no fue considerado por su equipo para el partido este viernes frente al Valencia por la jornada 9 de la Liga de España. De esta manera, la bicolor tendrá que sobreponerse a su ausencia en estos encuentros ante Uruguay y Brasil por eliminatorias. Fossati se anticipó, Murrugarra y Calcaterra en la convocatoria. Conociendo la gravedad de la situación con días de antelación, el cuerpo técnico de la sele no quiso dejar nada al azar. Depor pudo conocer que el DT ya tenía conocimiento sobre la lesión de Renato Tapia y como medida preventiva convocó a dos jugadores más, Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra. Ambos centrocampistas son opciones que podrían ocupar el lugar del lesionado Tapia en la lista definitiva para enfrentar a Uruguay y Brasil. Esta decisión refleja la cautela del nono, que busca estar preparado ante cualquier eventualidad en una fase crucial de las eliminatorias, donde la selección peruana solo suma 3 puntos luego de 3 empates, 0 triunfos y 5 derrotas. Cuando más complicado está el escenario de Perú en las eliminatorias sudamericanas, Jorge Fossati mandó una declaración que para más de uno puede sonar incómoda o desafortunada. Si bien se expresó con total transparencia, el momento no es el adecuado y menos previo a dos importantes partidos como los de Uruguay y Brasil. Charlando para la emisora Radio Sport 890 de Uruguay, Jorge Fossati comentó cómo se siente previo a los duelos que sostendrá Perú ante Uruguay y Brasil, y también habló sobre un posible despido si pierde. Si mi cargo está en juego o no está en juego, no me preocupa. Obviamente que uno trabaja con el orgullo de querer llegar a conseguir las metas. Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati reveló lo que piensa sobre si debes seguir o no en Perú. Nunca trabajé con miedo a que te saquen. Este consejo me lo dio un viejo entrenador llamado Héctor Llorello hace 40 años, y la verdad que siempre seguí ese consejo. Nunca trabajé con el temor que me digan da un paso al costado, trato de hacer lo que prometo. ¿Jorge Fossati debe dejar la selección peruana? A puertas de disputarse la fecha 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas, Perú está en la última casilla con tan solo 3 puntos. Peleando por llegar al séptimo lugar, ubicación que entrega el ticket para el repechaje al Mundial 2026, ahora mismo Paraguay ocupa esa casilla con 9 unidades. Perú tendrá dos duros cotejos por la fecha doble de las eliminatorias sudamericanas, y jugará ante Uruguay este viernes 11 de octubre, y ante Brasil este martes 15 de octubre. Ambos partidos son vitales para el encuentro de Jorge Fossati, pues podría tener un segundo aire de cara a la clasificación al Mundial o quedar descartado. Entonces ya hemos pasado por dos fechas muy duras. Acá contra Colombia hicimos un muy buen partido, muy buen partido, y desgraciadamente por algún detalle se nos escapó la victoria. Obviamente que el hecho de que no consiga en esas dos fechas, conseguimos solamente un punto, el margen de error se va achicando, ¿no? Y sí, sería una victoria en caso de conseguirla, sería una victoria que nos daría muchísimo, ¿no? No sé si no la conseguimos, tampoco creo que sea definitiva en cuanto a las posibilidades, pero sí que, como te digo, ¿no? Se achica el margen de error. Tenemos que potenciar el equipo para que así se potencien las individualidades, y sinceramente creo que lo estamos logrando, más allá de que los resultados no han sido para nada los mejores, pero creo que ya lo logramos en la Copa América y lo seguimos logrando en la clasificatoria. Ahora, ya te digo, suponete que solamente fue un partido parejo contra Colombia. Bueno, desde nuestro lugar, si hubiéramos conseguido solamente un partido parejo, ya es algo fuerte, importante, ¿no? Y yo creo que fue un poquito más que parejo, en el sentido de que si había un ganador tenía que ser Perú. Jorge, ¿está claro eso? Porque lo que vos querés decir y demostrar es que Perú está compitiendo, que no es que le están haciendo, que está a la par de cualquiera compitiendo, te falta sacar resultados, y algo que se ve de afuera, que seguramente es lo que estás trabajando más, está faltando gol, dos goles en ocho o diez partidos. Entonces te pregunto, con la Copa América también, ¿cómo lo podés solucionar eso? Y que los resultados vienen a través de conseguir goles. Y bueno, desde hace rato que hay una sequía goleadora de jugadores que han sido, como te decía, dentro del año, uno de los casos fue Paolo, ¿no? Que venía de una gran temporada en Liga de Quito en el 2023, y acá tuvo veinte problemas. Y eso no hizo de que, más allá de lo físico, ¿no? No hizo que tuviera una temporada normal con un equipo, y ese ritmo lo está adquiriendo ahora, recién, que como vos sabés, a mitad de año él pasó para, bueno, hace quince días atrás pasó para Alianza Lima. Y bueno, ahora está tranquilo, entrenando, pero tampoco apareció el gol de la Padula, por decirlo, los más conocidos. Sí, los que tienen más nombres, claro. Y nos cuesta, nos cuesta meterla, pero si te quedás en eso y... Sí, sí, te entregás, tenés que buscar el gol. Y te entregás en eso, ahí, chau, mejor entregate, ¿no? Bueno, sea yo, sea cualquiera, el técnico, van ocho partidos de la eliminatoria, y tenemos tres puntos. Entonces, ¿cómo no va a estar ansiosa la gente? Eso es lógico ahora. Sería muy feo de mi parte, o muy desagradecido, no decirte, y no lo digo para hablar de mí mismo, pero yo lo que veo, lo que siento, no lo que veo en la calle, es solo cariño, respeto, de verdad, en ese sentido estoy... Estás bien, con espalda. Es como debo sentirme a esta altura de mi vida, si no me siento así. Lo otro, a ver, lo otro que mencionaste, de que si mi cargo está en juego o no está en juego, no, no, la verdad... No depende de vos. No, y no me preocupa, no me preocupa, digo, obviamente que uno trabaja con el orgullo de querer llegar... Lo más lejos posible. ...a conseguir las metas. Claro, eso está claro. Pero tampoco, tampoco me voy a... No, no, nunca trabajé, y a mí este consejo me lo dio un viejo entrenador, hace como, yo que sé cuántos años yo jugaba, y él me dio ese consejo, porque vos vas a ser técnico, te digo esto, nunca, nunca trabajes con miedo de que te saquen, para eso tenés que tener otra actividad, me dijo. Claro. Que no dependa de tu sueldo de entrenador, que no dependa mantener tu familia. Eso me lo dijo, te repito, un viejo entrenador, se llamaba Héctor Llorello, hace, yo que sé, 40 años. Y la verdad que ha sido un consejo que seguí siempre, nunca trabajé con el temor de que me digan que dé un paso al costado, no, no. Trato de estar, de hacer lo que prometo, y como yo nunca prometo resultados en ningún lado. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos esta edición del día de hoy. Gracias por vernos, y comenta qué te parecieron las noticias. ¿Crees que Perú vencerá a Uruguay en Lima? Nos vemos en la próxima, aquí en Gol Viral. Gracias por vernos.